Por eso es el reencuentro, qué bueno que siguen juntos, 25 años se pueden decir, bien facilitos, pero sí es toda una vida. Amigos, seguramente usted ya está disfrutando, igual que todos aquí en Los Ángeles, las luces de esta gran ciudad, esta ciudad que está enfiestada con tanto brillo. En esta temporada, por eso nuestra reportera Rubí Molina hizo un recorrido por algunas de las casas de los famosos de Hollywood. Y para eso, aquí la tenemos. A ver Rubí, cuéntanos. Hola chicos, pues les cuento que nos venimos a uno de los lugares más exclusivos en Los Ángeles, Beverly Hills, ya que en esta época navideña está adornado de una manera espectacular. Hoy lo llevaré por este recorrido. Tal es el caso del aclamado director de cine, Steven Spielberg, ya que su humilde propiedad no solo le da la vuelta a la manzana, pero también demostró su buen gusto cuidando cada detalle de su decoración navideña. Otro que derramó energía causando la envidia de todos los vecinos es Tom Cruise. Con las conocidas palmeras gigantes que brillan con elegancia en esta época. No podía faltar la de Eva Longoria, clásica y discreta con un toque tierno, ya que está iluminada con luces tenues y ángeles que enmarcan su lujosa entrada. Pero qué me dicen del galán del séptimo arte Leonardo DiCaprio, quien no es Capimó en decorar su lujoso jardín, ya que es el más iluminado del área. Al que no le llegó la Navidad este año es al Sol de México, ya que esta vez no brilló. Pues miren nada más la fachada de su mansión. No cabe duda que le falta un toque femenino a su casa y a su corazón. Como ven chicos, tan solo pasar por aquí es un deleite. Espero les haya gustado. Yo soy Rubí Molina y volvemos con ustedes al estudio de Conchira y Limón. ¡Qué padre! ¡Cuánta luz en Beverly Hills con estos famosos! Yo vivo en commerce y a mí no me tomaron. Oye, qué mala onda que Luis Miguel ahora que lo va a visitar, Michelle Salas y sus dos pequeños chamacos que tuvo con Araceli Arámbula, no haya puesto luces o arbolito o cosas padres allá afuera. Pero más breve es que a lo mejor no lo van a pasar en Los Ángeles, pero si ustedes se dieron cuenta en la casita, por supuesto que estaban las luces apagadas, si se prendieron, no me digas que eso no es luz. Era Luis Miguel que se quería asomar a ver quién estaba pasando por su casa, a ver quién andaba husmeando para ver si iba a ser un paparazo. Claro, pero mira, lo más importante no son las luces, no es que quieran impactar ahí a las personas, simplemente que Luis Miguel se la pase bien con sus hijos. Para mí eso es importante. Pero Cindy, ¿a poco los chamaquitos no van a querer ver luces en la casa, estar divertidos? Mira qué padre está la casa donde vivíamos. Imagina los regalos, Manfredo. Qué padre, las luces, el arbolito. ¡Ay, qué bonito! Y nada, apagada la casa sin nada. Ay, pero es que no sabemos si lo va a pasar en la casa de Los Ángeles, después de que sea allá en otro lado, en algún otro lado, lo sorprenda. Decían que le iba a pasar aquí en Los Ángeles. Pero ya ves que no, si la casa no está lista es porque va a ser en otro lado y tú sabes que él siempre trata de evadir a la prensa y dice una cosa y otra. Después no me digas que no dijiste que no iban a pasar aquí. Bueno, yo te estoy diciendo que no... Y retengo mi palabra, Manfredo, ¿eh? Y no tengo Alzheimer todavía, aquí no lo siento. Bueno, gente linda, déjame les platico porque esta es una... Manfredo, esta es una época de las épocas especiales del año y por eso quisimos salir a preguntarle a nuestra gente cómo celebra la Navidad de Nochebuena, vamos a verla. La Navidad está a la vuelta de la esquina y salimos a las calles a preguntarle a nuestra gente, Angelina, cómo va a celebrar este 24. En familia, haciendo un ponche y tomando un ponche rico y dándole gracias a Dios y pidiéndole a Dios para que nos cubra y nos proteja a cada uno de nuestra familia. En Guatemala normalmente quemamos muchos cohetes y hacemos de todo un poco, compartimos con la familia y todo. Es más que nada la cena tradicional con la familia, ¿verdad? Compartir con toda la familia y dándole gracias a Dios por un año más de vida. Vamos a celebrar primeramente dándole gracias a Dios por la vida que nos ha dado para mí y mi familia, mis nietos, mis hijos, aquí en Centroamérica. Eso es lo más importante, enfocarnos en dar las gracias, en agradecer, porque simplemente el hecho de tener un día más de vida para mí es lo más importante y agradecer a Dios. Así es, Cindy, hay que agradecer, no solamente en época de Navidad, hay que agradecer todos los días al momento de levantarnos, es dar gracias a Dios por un día maravilloso, por permitirnos vivir un día más. Eso es lo que tenemos que dar desde el fondo del corazón, de la religión que usted quiera, de la religión que usted sea, no es de que tiene que ser de esta o tiene que ser de aquella, no, de la que usted quiera. El amor es universal, Manfredo. Así es el universal, pero hay que sentirlo, porque hay que estar uno pleno, lleno para poder dar a otra gente. Claro que sí, Manfredo. Si no te quieres tú, ¿cómo vas a quedar a los demás? Y mandarle un fuerte abrazo a toda nuestra gente que nos ha apoyado de Nontella. ¿Cuánto tiempo tenemos? Un año, casi cuatro meses, Manfredo, que tú y yo nos hemos mantenido aquí, de veras, eso es gracias a ustedes. Le decíamos lo mejor y que se la pase súper bien en esta Navidad, que ya es mañana. Fíjate, Cindy.